Estamos aquí en la Restinga ¡Epa! ¡Eu! ¡Epa, epa gente detrás! ¡Las estrellas de mar! Mira las estrellas, míralo ¡Qué arrechitas! ¡Mam! ¡O sea! ¡Mira! ¡Muelín! ¡Hola! ¡Eu! ¡Saluden! ¡Epa! ¡Lala! ¡Lala! ¡Lanza adelante! ¡Saluden! ¡Puño de la madre! ¡Amén! Me cayó el teléfono ¿En serio? ¡Mira! ¡Hay un día del incente! ¡Mira! ¡Mira! ¡Y por ejemplo! ¡Ahí vivemos caballitos jamás! ¿Por qué? ¡Mira! ¡Mira que te paga! ¡Mira bueno bolifuelos ¿eh! ¡Mira ¿qué ahí está bol profitando? ¡Contra yo! ¡Bien ! ¿Por qué? Gracias.